Música Las protestas antifascistas aumentaron esta mañana después de los ataques sin provocación en las esquinas Antes de desaparecer, esos tres llamadas encriptadas fue a tu antigua línea de servicio ¿Por qué te llamo a ti? No tengo idea La última vez que hablé con él fue hace tres años Estarás mejor, señor ¿No ahora quiere hablar? No, gracias Eso te hace útil Nos ayudarás a encontrar ¿Qué hiciste? Miré la mochila a la basura, no sabía que tenía una bomba No juegues conmigo, te lo advierto No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues conmigo Super A estar juntos No juegues conmigo S Confía ¡Alto! Confía en mí. Yo quiero hacer dispararme. Yo quiero hacer dispararme.